Bienvenidos a Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar y a recuperar tu bienestar, gracias a nuestros tratamientos efectivos de rehabilitación física, electroterapia, ultrasonido terapéutico, ejercicio terapéutico, terapia neural, vendaje neuromuscular y mucho más. Si presentas alguna molestia física, agenda una cita. En Fisio Vive, trabajamos para tu bienestar. Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar tu bienestar. Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar tu bienestar. Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar tu bienestar. Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar tu bienestar. Bienvenidos a Fisio Vive, un lugar seguro donde te ayudamos a cuidar tu bienestar. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video